Fue a eso de las 21 horas de este jueves cuando irrumpieron en el local sencillito de calle Arturo Prat pasado tras la viña en San Felipe, tres individuos que con sus rostros descubiertos, pero provistos de elementos contundentes y armas de fuego, asaltaron a las funcionarias que ahí se encontraban para darse a la fuga con un botín de más de 4 millones de pesos. Según cuenta el dueño del local, Juan Guillermo Contardo, por tratarse el jueves de un día lento en cuanto a ventas, él se retiró temprano y dejó a su hermana y a una empleada haciendo arqueos y cerrando el establecimiento. Con esas circunstancias y cuando prácticamente la cortina metálica del local estaba abajo, que llegaron los asaltantes y junto con Agreda y Blas sustrajeron el dinero que había. Con armas a las dos niñas la encañonaron y mi hermana dice, oye me están leseando, me están torteando, no, esto es un asalto y gravato para arriba y para abajo, así que se meten, la toman y como ella ha estado tan lento, estaba toda la recaudación del día, entonces la tiraron al suelo, la consiguieron, la pegaron, a ella le tiraron un golpe con el alma, otro con una escopeta corta. Los antisociales sustrajeron más de 4 millones de pesos y una vez con el botín se dieron a la fuga, siendo seguidos por las empleadas del local que pidieron ayuda a los automovilistas y transeúntes a quienes informaban del asalto, por lo que finalmente, gracias a la colaboración que les prestaron, pudieron identificar el automóvil en el que huyeron los tres individuos. Se verificaron los antecedentes y se pudo llegar, cierto, a verificar que el vehículo correspondía a un domicilio en el sector de los Andes. A raíz de esto se efectuaron, cierto, las indagaciones respectivas y como había un delito flagrante, se procedió en forma inmediata a entrevistarse con alguno del propietario del vehículo, verificando, cierto, que efectivamente era uno de los participantes de este hecho. Fue así como de manera conjunta con la SIP de la tercera comisaría, se pudo dar con el paradero de un segundo implicado en el atraco, sin que al cierre de esta nota haya sido ubicado el tercero. Los detenidos fueron identificados como Marcos Barrasa Agüero, de 28 años, y Félix Casanova Casanova, de 27 años de edad. Ellos no tienen antecedentes penales, sí son con domicilio en la comuna de los Andes, se incautó el vehículo con el cual, cierto, se dieron a la fuga, y estamos en la investigación pertinente para poder, cierto, llegar al paradero de un tercer, cierto, antisocial que participó en este ilícito. Consultado Juan Guillermo Contardo si en su local se siente inseguro tras vivir este asalto, señaló que no, destacando en este sentido la labor de carabineros, así como también la colaboración de los vecinos que ayudaron a identificar el vehículo en que se desplazaban los antisociales. Nosotros como ciudadanos tenemos que apoyarnos, hace pocos días atrás también han asaltado a la joyería, y si no, nosotros no lo apoyamos, estamos mal, estamos todos unidos, hay que luchar contra esta gente, nosotros nos cuesta un mundo todos los días, desde mañana hasta tarde trabajando, para que vengan los pelotudos a quitarnos los nuestros. Carabineros recuperó 619 mil pesos y un arma de fantasía, en tanto los delincuentes fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía, donde fueron formalizados por el delito de robo con intimidación.